Protestar no es un delito No me alcanzan los cobres Y no hay ni la medicina Sin jabón, crema dental Ni pa' afeitarme todavía Pura cola, pura cola Los bachaceros pueden más Para acabar con mi vida La emergencia de mi pueblo Salir más duro de usted De usted Dictador pobremente No tengo miedo de usted Nadio dos cabellos Una narco dictadura Pa' comerse algo Y tocar en la basura El estudiante es un criminal Y el malandro le rinde El desechote y el CDE Nos echan es porquería Tu partida de nacimiento No la hemos visto todavía Si estuviera en la asamblea Yo mismo te sacaría Maduro es culpa de usted La emergencia de mi pueblo Salir maduro de usted Aquí te la he hecho con goción De usted De usted De usted De usted De usted Dictador pobremente Maduro no tengo miedo de usted Sin miedo porque los niños pasan hambre Maduro es culpa de usted Sin miedo porque abandonan escuelas y universidades Maduro es culpa de usted Sin miedo porque no hay nada en los hospitales Maduro es culpa de usted Diopoldo preso porque te da diarre Y toquete en la calle Maduro es culpa de usted Quebrate el país más rico del mundo Hoy solo hay hambre Inseguridad Y mis años en sus calles ¿Y de quién es la culpa, Nicolás? De usted De usted Maduro es culpa de usted La emergencia de mi pueblo Salir maduro de usted De usted De usted Maduro es culpa de usted Dictador pobremente Yo no tengo miedo de usted Tu dices que la guerra es económica, pero Maduro es culpa de usted Ah, en la página de Dolar Today Maduro es culpa de usted Los compas son los gringos, Cujime y Almagro también Maduro es culpa de usted La prensa internacional echa la bativa también Maduro es culpa de usted El peluco, Lorenzo Mendoza, el de la Polar, chupite Maduro es culpa de usted Se trabaja luna y malta hasta mediodía na' más Maduro es culpa de usted Tenemos malandro pa' exportar Maduro es culpa de usted Vivan a la constitución y los derechos humanos Maduro es culpa de usted Así ya ves que te salió El tiro por la curada